¿Cómo están? Estamos hoy con Freddy Alcibar, propietario de Valgraf. Valgraf es una imprenta que tiene 25 años ya en el mercado y que no solamente se dedican ahora al tema de la impresión, sino que también hacen escenografías y otro tipo de elementos. Esta empresa nació hace muchísimos años, en el año 98, dan sus primeros pasos, pero Freddy viene de una familia de personas que se han dedicado a esto, a la impresión. Y ahora ya tiene su negocio durante todo este tiempo, han sido proveedores nuestros, trabajan con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y bueno, con muchísimos otros clientes importantes. Y vamos a conversar con Freddy sobre cómo nace Valgraf. Freddy, bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Bueno, yo nazco, trabajé desde muy pequeño con mi padre, vengo de una familia imprentera, mi abuelo materno, tuvo imprenta, mi padre siguió los pasos del suegro, de su suegro y yo trabajé con mi padre desde muy joven, me independicé joven. Usted se independiza, aprende el oficio, por así decirlo, aprende todo esto con su familia y de ahí empieza solo. ¿Y cuáles fueron las dificultades que tuvo? ¿Cuáles fueron los retos al empezar de 17 años con un negocio así? El factor económico primero. Ok, perfecto. El factor económico fue muy complicado porque no había cómo invertir. Claro. Entonces fui... Y empezó con un capital propio usted. Sí, pero fui ya haciéndome conocer por los proveedores. Ok. Y muchos proveedores ya me dieron confianza y créditos. Ah, perfecto. Entonces fui... De esa manera fui... ¿Cómo fue su primera venta? Mi primera venta... Bueno, me acuerdo de... Que lo tengo muy presente. Fue de un señor que tiene un almacén de repuestos. Ok. ¿Verdad? Y yo siempre me conocí a ese niño. Ah, perfecto. Que yo andaba por ahí. Siempre le iba a molestar a que me compre, don Mario, cómpreme. Hasta que un día me dijo, bueno, voy a confiar en ti. Hazme este trabajo. Él importó una marca de lubricantes de Estados Unidos. Ok. Y me dio. Y me dio para que le haga una folletería. Me arriesgué a hacerle esa folletería. Bueno, y recordándolo ahorita, me dio mucho trabajo. Perfecto. Muchísimo trabajo. ¿Y cómo empieza a hacerse conocer la marca Valgrave? ¿Cómo me ha dado conocer? De boca en boca. Ok. La mejor referencia. Creo que es la mejor referencia. Ok. Creo que es la mejor referencia de boca en boca. Ahora ya medios digitales y todo. Pero en ese tiempo fue de boca en boca. Claro, 25 años. Que un cliente me recomendaba al otro. Y así. Claro, ok. ¿Y estos canales de difusión cuándo empieza ya a cambiar? Cuando, si dijéramos Valgrave por etapas, por ejemplo. Empezó así, con una primera etapa donde los clientes lo recomiendan. Valgrave también es un negocio familiar. Claro, trabaja con mi esposa. Trabaja con su esposa. Este tema de trabajar, ¿qué implementa o cuál fue el cambio cuando ella ingresa también al negocio? Ella ingresa conmigo. Ella trabajaba independiente, pero una vez que ella ve que yo ya comienzo a crecer y ya necesito a alguien que me ayude a, que a las cuentas, que manejar algo de personal. Entonces ella, ya decido, decirle a ella que ya se venga a trabajar conmigo. Ok. Y realmente Glenda ha sido un pilar muy importante con nosotros. Así que fuimos creciendo juntos. Fuimos creciendo juntos. Esto es difícil a veces compaginar, ¿no? El crecimiento como pareja y el crecimiento en un negocio. Si hay que hacer alguna recomendación, ¿cuál le daría a ustedes? ¿Está bien este trabajar con una familia? ¿Empezar un negocio así? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto que sí. Porque los dos vamos en el mismo rumbo, en el mismo camino. Con el mismo objetivo. Con el mismo objetivo. Y la paciencia. Claro, me imagino, me imagino. La paciencia. Pero ella también ha trabajado en la parte administrativa. Ella trabaja en la parte administrativa y en ventas también. Y en ventas también. ¿Cómo se hace la venta? La impresión es un tema que, claro, que se imprime mucho en ciertas épocas a veces del año. ¿Cómo empezar a conseguir estos clientes fijos? ¿Cómo empieza a rentabilizarse un negocio de este tipo? Sí, o sea, nosotros, nuestra línea de negocio no ha sido como por épocas. Ok. Nuestra línea de negocio siempre ha sido, gracias a Dios, estable, digámoslo así. Ah, perfecto. Siempre hemos estado estable. Hay épocas que sube, mucho, pero siempre hemos estado estables. Ok, cuando empieza, si alguien quiere empezar este negocio, si alguien está trabajando en esto, ¿cuáles fueron las primeras recomendaciones para empezar? ¿Qué les diría a ustedes a las personas que quieren? En esta época. En esta época digital. Tienen que empezar con algo digital. Sí. Definitivamente. Ya no, uy, perdón, ya no lo anterior. Ya no como antes, la imprenta y la, tienen que comenzar con algo digital. Apoyarse en algo de impresión, como, no sé, algo, impresiones digitales más que todo. Ya imprenta creo que está un poco lento ya. Freddy, cuando el mercado cambia, porque cada vez hay más cosas digitales, se imprime cada vez menos, ¿cómo se da ese giro? ¿Qué pasa cuando cambia, por ejemplo, el mercado, cuando va evolucionando, hay más tecnología? ¿Qué debe hacer una imprenta? ¿Qué debe hacer una imprenta? No quedarse estancado ahí. Ok. Siempre invertir y ver cosas nuevas que vengan. Ahora, muchas imprentas pequeñas, bueno, muchas han cerrado. Claro. Por el tema de la facturación, que ya no se imprimen facturas. Claro, por ejemplo, antes siempre para cobrar. Antes las empresas te mandaban a hacer talonarios. Hay muchas imprentas que no evolucionaron, que no se endeudaron, no adquirieron nuevas máquinas. Ok, ¿la tecnología es fundamental en este negocio? Fundamental, fundamental. Tienes que invertir en máquinas digitales. Ahora tienes que invertir de ley en máquinas digitales. Comunicación visual, que es lo que está ahorita en boga. Todo el mundo lo necesita. Todo eso el mundo necesita. Ya no imprime mucho, ya no imprime la gente, ya no imprime 10.000 revistas. Claro. Ya no, ya ahora es más digital. Entonces ahora yo me he enfocado más en personalizar. Ah, perfecto. En personalizar. Hay gente que ya no quiere imprimir mil revistas, pero se imprimen 100, 50 personalizadas para cada persona, con cada tema. Entonces nosotros estamos enfocados en eso. Ahora que estamos en esta época cercanos a diciembre, cercanos a navidad, los regalos corporativos también son una persona. Los regalos corporativos, los souvenirs, plumas. Se siguen imprimiendo agendas. Claro, sí, todavía se imprimen agendas. Pero ya no como antes con ese, ahora son más personalizadas. Con el tiraje tan grande. Ajá, son más personalizadas. Ya el cliente quiere que una agenda vaya con nombre para cada cliente de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, en eso estoy yo, en digitalizar eso de ahí, en personalizar. Antes, yo recuerdo que en las imprentas se llegaba el color, así en las mezclas, para poder llegar a este color. Ahora ya están las computadoras que te dan… Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Mucho más fácil ya. Pero es también menor personal. Porque ya hay… Claro. Un tema tecnológico ahí. ¿Cómo la imprenta va resolviendo eso? ¿Ya se contrata personal más especializado tal vez? Especializado y… O se capacita. Mi personal ha ido evolucionando conmigo. Ok. ¿Verdad? Hemos ido… Tengo personas que trabajan conmigo mucho tiempo y hemos ido aprendiendo juntos. Ah, perfecto. Entonces, ya hemos adquirido nuevas máquinas. Las personas que nos han capacitado, nos han capacitado para ir aprendiendo a manejar las máquinas. Ok. Y en eso estamos. Y la contratación cuando hay máquinas nuevas, ya viene la importación de la máquina o cuando se compra la máquina. ¿Ya viene con esa capacitación o es una inversión que el dueño de la imprenta hace? A mí me gusta comprar local. Ok. ¿Por qué, Freddy? Porque el tema, como estamos hablando, el tema tecnológico ahora, ¿verdad? Prefiero comprarle a un distribuidor local que me va a dar soporte, que me va a dar servicio técnico, ¿verdad? Que importar directamente. Muchas veces tú importas, piensas que te vas a ahorrar un dinero. Ese es mi criterio, ¿verdad? Claro. Piensas que te vas a ahorrar un dinero importando directamente, pero al final, si no tienes un servicio técnico y no tienes un respaldo de la máquina que estás comprando, te quedas en la nada. Ok, perfecto. Esto es importante también, entonces, la actualización constante, que sería un elemento que usted les puede recomendar a las personas que recién empiezan. ¿Qué se les dice a las personas? Invertir en tecnología. Y cuando empieza a crecer el negocio, ¿también puede ir tomando un rumbo diferente? De hecho, yo he tomado un rumbo diferente, ¿verdad? Ok. Yo ya no solo imprimo, yo ya no solo soy imprenta. Ahora hacemos todo lo que es comunicación visual, brandeo de vehículos. Claro, ¿a qué se refiere con eso? ¿Es brandeo de vehículos? ¿Qué más? ¿Las letras corpóreas? Letras corpóreas, todo lo que es comunicación visual. Ok. Estamos entrando en este año, ya entramos a otra línea que son muebles para stands, para ferias, para escenografías también. En esa línea estamos ahora. Me voy a fortalecer este año que viene, voy a fortalecerme mucho en esa línea. Ok, porque el mercado va cambiando y uno tiene que ajustarse. ¿Cuál cree usted que ha sido el secreto para que Valgraaf tenga toda esta vida de ya 25 años? Es bastante tiempo en un mercado. La fidelidad de mis clientes. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Más que, en mi caso, más que vender o tener, yo creo que he tenido un feeling con las personas que me compran. Ok, perfecto. O sea, he logrado eso, tener un buen feeling, un acercamiento con ellos. Importante el precio, importante el servicio que le doy, importante que ellos me llaman y ellos jamás les digo que no puedo. O sea, siempre estoy ahí para eso, ¿verdad? Ok. Siempre estoy para ellos. ¿Y qué va a pasar cuando ya, o algún momento Valgraaf ha pensado que ya debe haber un relevamiento generacional? ¿Qué va a pasar cuando ya tengan más tiempo? ¿Tienen esa visión de alguien va a tomar el rumbo de esto? ¿Se va a modernizar? Todavía no lo he pensado. Ok, perfecto. Todavía no lo he pensado porque me siento joven todavía para trabajar mucho. Sí, claro, pero un poco ver como otras líneas de negocios también. Ahora, una de las cosas que para los que hemos sido usuarios de alguna imprenta o de un negocio así, es también ver soluciones. ¿Cree usted que eso es importante como yo quiero hacer esto, pero se puede o no se puede? ¿Qué opciones daba Valgraaf? Como yo siempre digo, yo resuelvo. Claro. Yo le resuelvo. Si el cliente me pide, no sé, lo que el cliente me pide, yo trato nunca de decirle que no. Ok, para buscar una solución. Para buscarle una solución. Que esa podría ser una recomendación también. Por supuesto, una recomendación, los guíos, en qué es lo que podemos salir más rápido, depende de los tiempos que tenga el cliente. Y el presupuesto. Y el presupuesto. Pero no, siempre salimos adelante con lo que el cliente quiere. Ok. Freddy, ¿qué se hace con el tema tecnológico? Cada vez todos los negocios, todo el mundo va evolucionando. ¿Qué recomendaciones les da en el tema de tecnología? Uno era compras locales porque el soporte es importante. ¿Qué otras cosas deben tomar en cuenta las personas que se dedican a este tipo de negocios? Actualizarse en las maquinarias. Ah, perfecto. Tienen que actualizar sus máquinas. Ok. Si no actualizan sus máquinas, las empresas grandes absorben el mercado. Ok. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza? Siempre. Siempre. Siempre hay que tratar de renovar. Ok, perfecto. ¿Cómo se crece en un mercado competitivo como este? Cuando hay, si yo empiezo con una empresa pequeña, su primer consejo era tecnología. ¿Cómo hago para no ser absorbido por estas grandes empresas que hay en el mercado? Creo que con la relación con el cliente. Ok. Eso es muy importante. Para mí eso es muy importante. Muy importante. Es la relación que creas, el vínculo que creas con la persona que tú atiendes. Ok. Nunca dejar que el cliente, nunca dejarlo al cliente solo. Siempre darle recomendaciones de cómo puede hacer el trabajo que él lo piensa y tú tienes que darle las ideas para que el proyecto que él tenga salga adelante. Claro, y sobre material también supongo. Sobre los materiales que va a usar. Yo voy y quiero una impresión así, pero no sé qué material utilizo. Eso lo saben ustedes. Así es. O sea, nunca dejarlo con el cliente. Ah, no, no se puede. No, hagámoslo en tal material. Podemos hacerlo imprimir de esta forma. Siempre darle soluciones al cliente. Y el tiempo de respuesta también en este mercado, en este negocio, es súper importante. También la puntualidad con la entrega de trabajo. La puntualidad, el tiempo de respuesta de esto de aquí es importante. Salen campañas que arrancan de un día para otro, entonces tenemos que estar ahí siempre pendientes de eso. Claro, ¿cómo hacer esta parte? Porque supongo que les deben haber llegado muchos clientes de lo necesito para tal fecha, pero no se llega a esa fecha. ¿Cómo hay esa negociación? ¿Qué pasa ahí con el cliente? Bueno, realmente en ese tema de tiempo el cliente no permite negociación. Ok. El cliente hay que atenderlo. Trabajar día y noche. Ok. Con tal de cumplir con los tiempos que necesitan. Ok, perfecto. ¿Cómo cree usted que debe ser, Freddy, esta comunicación? Ya que está cambiando, ¿no? ¿Verdad? Cambia cada vez se tecnologiza. Usted nos cuenta cómo empezaron con una imprenta, impresión totalmente sobre papel. Ahora hacen merchandising, letras corpóreas. ¿Hacia dónde va este mercado? ¿Hacia dónde sigue? Si yo estoy empezando con esto, ¿hacia dónde tengo que ir? A lo que es comunicación visual. En mi percepción hay que ir avanzando a lo que es comunicación visual. Ok. Ese es el camino para alguien que recién empieza. Pero alguien que recién empieza, ¿cómo comunicación visual hacen los clientes grandes? ¿Cómo se llega? No siempre. ¿No siempre? No siempre. Los pequeños necesitan eso. ¿Cómo qué necesitan? ¿Qué servicios se puede ofrecer? Siempre un emprendedor, si va a montar un local, va a necesitar un letrero, va a necesitar decorar su local. En el caso de un restaurante, hacer menús. Ok. Hacer habladores para sus mesas. En fin, o sea, siempre se va a necesitar. Brandear el lugar. Siempre se va a necesitar de la publicidad. La imprenta también peleamos para que la imprenta siga adelante, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar impresos. Siempre. Y no dejar de caer este negocio que para mí es hermoso, ¿verdad? Claro. Y como, por supuesto, y además es un negocio familiar. Y usted aprendió con su abuelo. Con su abuelo, con su padre. Con el padre. Es un recorrido bastante importante y bastante grande y ahora lo comparte con su familia. Este crecimiento en familia, estas asociaciones, siempre se hablan en los negocios de asociaciones estratégicas. En su caso, obviamente es con su esposa. ¿Esto ayuda y fortalece un negocio? Hay mucha gente que recomienda no trabajar con familia. La paciencia. La paciencia es primordial. Y por supuesto que en mi caso fue importante que mi esposa esté trabajando conmigo, ¿verdad? Ok. Ella ha sido un pilar en lo que es cobros, pagos. Ella mantiene al día todo lo que es pagos. Claro. Alguien de confianza. Todo lo administrativo, ¿verdad? Ajá. Todo lo administrativo ella lo tiene al día. Y la parte de producción soy yo. Ok. Perfecto. Esta división les ha funcionado bastante bien a ustedes. Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Ok. Perfecto. ¿Hacia dónde más va a seguir creciendo Valguera? ¿Cuál es su línea? ¿Hacia dónde cree que se deban? Yo creo que voy a seguir creciendo en cuanto el cliente lo necesite. Ok. Si mis clientes necesitan algo y veo que eso va a ser un pedido recurrente, yo voy a seguir creciendo para lo que ellos me pidan. Ok. Ok. Perfecto. Esto es un consejo también para las personas que recién empiezan porque lo difícil es el trato con el cliente muchas veces. Hay clientes y clientes. Hay clientes y clientes, pero la paciencia es primordial. Hay que saber tratar al cliente. Hay que estar de la mano con él. Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos revisado cómo las recomendaciones o cuáles han sido las recomendaciones que Freddy Alcibar de Valgraf nos ha dado en este programa. Cómo se trata al cliente, cómo la tecnología es importante y cómo este boca a boca sigue funcionando porque así se va construyendo la imagen y la reputación de una marca durante, en el caso de Freddy, 25 años. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y los espero en el siguiente programa de En Sus Marcas.